Para que la baile, mi nena, sube el rey, siente la diferencia Esa nena me tiene tan atontado, esa nena me tiene tan cultivado Con su linda figura que es bonita, con su linda cruzita escotadita Cada vez que ella pasa por mi lado, tengo ganas de abrazarla y besarla Pero ya sé que ella está comprometida, y tengo miedo que me mande a la fregada Esa nena me tiene tan atontado Esa nena me tiene tan cultivado, con su linda bandita tan cortita Y su linda blusita escotadita, siempre yo ando observando Cada vez que ella va por las tortillas, me dan ganas de acercarme y decirle Ella me tiene vuelto muy loco Oye esa nena, oye esa nena, esa nena me tiene tan cultivado Oye esa nena, oye esa nena, esa nena me tiene tan cultivado Oye esa nena, oye esa nena, esa nena me tiene enamorado Oye esa nena, oye esa nena, hasta me asusta Siente la diferencia Así, así, así ¡Jajajaja! Oye esa nena, esa nena me tiene tan cultivado Oye esa nena, oye esa nena Esa nena me tiene tan atontado Oye esa nena, oye esa nena Esa nena me tiene tan cultivado Oye esa nena, oye esa nena Esa nena me tiene enamorado ¡Y ya nos vamos! ¡A seguir bailando! Oye esa nena, oye esa nena me tiene tan cultivado